Soy feliz, muy feliz, en Jesucristo todo es nuevo La soledad ya terminó, yo andaba muy perdido y desanimado Sin calor y sin esperanza y yo recuerdo mi pasado Y las locuras de mi juventud Hoy me avergüenso, hoy me arrepiento Pero en Jesucristo todo es nuevo Las cosas viejas ya se terminaron Desde lo más profundo de la inmundicia Su santa mano me levantó Me libertó del vicio, de la heroína Y también de la cocaína Él fue Jesús ¡Gracias por ver el video! Yo recuerdo mi pasado Y las locuras de mi juventud Hoy me avergüenso, hoy me arrepiento Pero en Jesucristo todo es nuevo Las cosas viejas ya se terminaron Desde lo más profundo de la inmundicia Su santa mano me levantó Me libertó del vicio, de la heroína Y también de la cocaína Él fue Jesús Alc alive! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Del Vivo